Música Cuando yo me vaya en tu ropa dejaré el caudicú los ojos abiertos y claros mirando hacia el sur dejar un descanso en trapa trapa por última vez saludaré a honorio en su yegua montado al revés ¿Dónde estará Dolores? ¿Dónde estará Dolores con sus locos y Camilo con sus huevos? ¿Dónde estará Dolores con sus locos y Camilo con sus huevos? ¿Con un noche bajaré en ayer? Bajaré en la llente un minuto para informarme de la vida en el edén. Cuando yo me vaya en tu rupa miraré hacia el azul, donde se apaga el mundo en mi patria, la última luz. Dejaré los nombres en Santiago sobre un fino papel, de los caídos toros y en otro pasto sólo el nombre de él. ¿Dónde estará Dolores? ¿Dónde estará Dolores con sus locos y Camilo con sus huevas? Con tu alche, bajaré en la llente. Bajaré en la llente un minuto para informarme de la vida en el edén. Cierrame los ojos, cierrame los ojos cuando estimes que he cumplido en la vida mi deber. Pero no me cierres, pero no me cierres las heridas, ni de guerras, ni de amores. Bajaré en la llena un minuto para informarme de la vida en el edén. Bajaré en la llena un minuto para informarme de la vida en el edén. Bajaré en la llena un minuto para informarme de la vida en la vida. Voy a interpretar una canción en alemán y en español al mismo tiempo. Es una versión muy personal sobre un texto de Bertolt Precht que se llama Muta bei Unay. Algo así, la única traducción posible que pude encontrar para el título fue Madre Soledad. Hay bastantes controversias en Alemania sobre este texto muy especial de Bertolt Precht porque hasta hace poco tiempo atrás se creía que Bertolt Precht había escrito esta canción como un tema infantil para niños, pero fue por él mismo en una entrevista que se le hizo en la República Democrática Alemana, fue desmentido por él, pero con el tiempo se olvidó este desmentido. No es una canción infantil, aunque lo parezca. Muta bei Unay. La versión original de este tema es con piano y es completamente distinta. La canción infantil La canción infantil Música 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 Así cuando regresa porque el bar ha cerrado, la puede encontrar en lo oscuro a tientas. Música 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 Música